Música Bueno Dina, aquí vamos en una nueva aventura con el youtuber salvadoreño ¿A qué vamos hoy Dina? Pues vamos a conocer un nuevo municipio Y también a conocer una institución Ok, vamos, fíjate que hay algunas escuelas que nosotros anteriormente ya hemos grabado Por ejemplo, un centro escolar allá en el Hawái Y debido a eso también nos han invitado a conocer las instalaciones de un centro escolar Este centro escolar está en el municipio de Candelaria Pero no es Candelaria la frontera Este es un municipio que está al sur de Covutepec, ¿verdad? Más o menos al sur Sí, es un municipio ¿Verdad? Aquí a la derecha Sí Así que vamos a conocer el centro escolar Pero también vamos a conocer otras cosas que nos pueda llamar la atención Así que saludos a todos aquellos amigos Que van a ver esta serie de videoreportajes acá por Candelaria ¡Gracias! 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 Mi nombre es Salvador Montenegro, soy el director de cada complejo educativo, Marcos Rodríguez Núñez, del municipio de Candelaria. Esta mañana pues estoy dando la cordial bienvenida al tutuero salvadoreño, quien nos visita en esta educación y pues viene a conocer lo que es esta institución. Aquí pues damos un servicio desde lo que es la primera infancia, atendemos niños de las edades de cero años hasta bachillerato. Cero años pues de cero a tres años es lo que es la primera infancia, luego tenemos el nivel de educación parrularia, de cuatro a seis años, luego la educación básica hasta noveno grado. Tenemos el bachillerato con cuatro modalidades, el bachillerato general, bachillerato contador, bachillerato en mantenimiento automotriz y bachillerato en atención primaria de salud. Nuestra población anda oscilando más o menos entre los mil ciento cincuenta estudiantes, con una población de más o menos padres y madres de familia de setecientas familias que las representan acá en la institución. Contamos con diferentes planes y proyectos que el Ministerio de Educación nos proporciona, como lo es la alimentación saludable. Tenemos un programa que se llama Compras Locales, lo cual nos permite comprar a nosotros lo que son frutas, verduras, huevos, tenemos el vaso de leche, lo que son los paquetes escolares, estamos hablando de útiles, uniformes, zapatos. Todos esos son los programas con los cuales el alumnado de esta institución se ve beneficiado. Pero, ya sabemos, es una institución pública, verdad, que el Ministerio sí nos apoya, verdad, pero hemos querido dar más, más de lo que el Ministerio pueda apoyar, verdad. Entonces, en ese querer dar más es donde hemos caído en algunos momentos con algunas deficiencias, verdad. La población estudiantil ha venido creciendo, creciendo, y por ahí, pues, hemos tenido dificultades, como es el mobiliario, verdad, el cual, pues, a través del tiempo se ha ido deteriorando. La población va creciendo y los mobiliarios van siendo menos. La infraestructura, verdad, tenemos problemas de que ya no caben los estudiantes, verdad. En esta ocasión quizás vamos a conocer algunas de las condiciones en las que ellos, pues, están trabajando, verdad, que no son las condiciones adecuadas. Pero sí aclarar que no es por descuido, sino por el hecho de que la población cada día va creciendo, entonces las necesidades van siendo cada vez, cada vez más, verdad. Entonces, en esta ocasión, pues, yo hago un llamado a todos aquellos estudiantes, verdad, que pasaron acá por las aulas, verdad, aquellos exalumnos y que quizás hoy están fuera del país, pero también aquellos que están aquí cerca de nosotros, pedirles el apoyo, verdad. Aquí muchos tienen sus familiares, sus, verdad, allegados aquí dentro de la institución, Entonces, pedirlos la ayuda. De aquella forma en que nos puedan colaborar para suplir algunas de las necesidades que estamos enfrentando a Boca, pues, van a ser bienvenidas. Así es que, nuevamente, pues, yo doy la bienvenida, verdad, a Youtuberos Salvadoreños, quien está en esta mañana, pues, con nosotros. Y más adelante, pues, harán un recorrido por las instalaciones de la institución. ¿Algunos teléfonos de contacto o información de contacto que tengan? Sí, claro. El teléfono es el 70263511. A ese, pues, no podemos, verdad, estar en comunicación. ¿A dónde estamos ubicados y cuáles son las actividades económicas, las principales actividades económicas y agrícolas que hay acá en el municipio o en la zona? Muy bien. Estamos en Candelaria, del departamento de Cucatlán. ¿Verdad? Estamos muy cerca de aquí, de lo que es el lago de Ilopango. Aquí el patrimonio cultural y principal, ¿verdad? Puente de trabajo, quizás, de acá, de la gente del municipio, es la elaboración de puros. ¿Verdad? El tabaco es lo que más se trabaja acá. Y, como segundo, quizás, la pesca. ¿Verdad? Como les mencionaba, el lago está muy cerca. ¿Verdad? Y esa es una de las fuentes también de trabajo de las personas de acá, del municipio. Una de las, por ejemplo, una de las peticiones bien concretas podría ser la ampliación y mejoración de las instalaciones. Exacto. Como les menciono, más adelante vamos a hacer un recorrido y van a darse cuenta de que algunas de las infraestructuras no son las adecuadas. ¿Verdad? Nosotros estamos flotando más que todo lo que son los talleres. Entonces, por ahí es donde tenemos más deficiencia. ¿Verdad? Sabemos la situación que se está viviendo en el país y, principalmente, los jóvenes son los que se están viendo involucrados. Entonces, acá, como institución educativa, a través de los talleres, nosotros pretendemos apartar a los muchachos, ¿verdad? De situaciones que no. ¿Y cómo lo vamos a lograr, según los otros? Pero, encaminándolos a ello, a lo que es la manera laboral, enseñándoles lo que son oficios. ¿Verdad? Aquí les enseñamos panadería. ¿Verdad? Por los mismos problemas hemos suspendido el taller de cosmetología. Teníamos taller de carpintería, pero por las mismas situaciones los hemos suspendido. Solamente tenemos el de panadería ahorita, el cual, pues, ya nos vamos a dar cuenta de que no son las condiciones correctas. Tenemos lo que es el taller de mecánica, tenemos parte de equipo y todo, pero no tenemos un aula ni mobiliario adecuado para que los muchachos reciban sus clases. ¿Desde hace cuánto está fundada esta escuela? Bueno, dicen que desde 1965, más o menos. ¿Verdad? Ya es una escuela algo vieja, ¿verdad? ¿Y usted desde hace cuánto está surgiendo como director? Bueno, yo tengo 14 años de director, 26 años de elaborar acá en la institución. ¿Algunos maestros que usted pueda mencionarnos que pasaron por acá y que tal vez ya están jubilados y sean memorables para aquellos exalumnos se recuerden? Quizás de los más, ¿verdad?, recordados, el profesor Toñito, todos aquellos estudiantes que estuvieron, ¿verdad? Ya hace años acá se deben de recordar al profesor Toñito, excelente profesor de matemáticas, ¿verdad? El señor Centeno, que fue el director anterior, la profesora Carmen, muchos han pasado, ya tiene más de 30 años de estar laborando acá y todavía se encuentra aquí con nosotros, ¿verdad? Mucho, yo sé que ella fue lo que les enseñó quizás a leer y escribir, ¿verdad? Y tienen buenos recuerdos de ella. ¿Usted como maestro puede mencionar a algunos alumnos destacados en esta trayectoria que ha estado acá como director o como maestro acá, que los pueda mencionar y que los pueda evocar el recuerdo para toda la comunidad? Quizás, quizás, nombres favoritos no se me vienen mucho, ¿verdad? Pero sí tengo el conocimiento, ¿verdad?, de estudiantes que están trabajando en el área de los bancos, supermercados, ¿verdad? Todos ellos pues han pasado por acá y yo sé que se han llevado buenos recuerdos. Muy bien, quiero también agradecer, ¿verdad?, al señor alcalde, al Alberto Perdón, quien es quizás uno de los principales apoyos que tenemos acá en la institución, si no fuera por él, pues también esta institución no hubiera crecido, no hubiera llegado hasta donde hemos llegado. Decirle, me siento muy orgulloso y que gracias al señor alcalde es una de las instituciones públicas, muy pocas, que cuenta con piscina, ¿verdad? Es algo de que otras instituciones no lo tienen, es un recurso, le llamamos nosotros, donde los estudiantes también queman energía, ¿verdad? Gracias al señor alcalde, gracias al señor alcalde también él nos ha ayudado con algunas aulas, la construcción de aulas, nos ha ayudado a poner la energía eléctrica de 220 en lo que es el taller de mecánica automática. Bueno, muy bien, en estos momentos, pues, yo hago la invitación al tutuero salvadoreño, a Dinita, quien esta mañana, pues también nos acompaña, a que hagamos un recorrido y conozcamos las instalaciones de esta institución. Bueno, así es como vamos a conocer, Dina, las instalaciones de este centro educativo, ¿verdad? Mira, una de las cosas que a mí me hace recordar, para todos aquellos estudiantes, ¿te acordás del esqueleto humano? Sí, sí, pero aquí no tienen como un bachillerato, como yo les comentaba, tienen un bachillerato en salud, entonces ellos cuentan con un área acá de clínica, y después de la clínica tienen acá el esqueleto, ¿verdad? Porque, pues, a los de bachillerato en salud te han entendido que les hacen aprenderse, y ahí son todos, los nombres de los huesos y de todo. Así que muy interesante historia la que vamos a conocer ahora en este centro educativo, bueno, es un complejo en realidad, porque tienen educación desde los cero años hasta bachillerato, así que vamos a conocer la historia de este complejo acá en Candelaria, Cuscatlán. Gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país. Recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales, solo búscanos como youtubero salvadoreño. O si no, te lo dejamos en la descripción de este video. Si te has perdido alguno de nuestros videos, a continuación podrás elegir disfrutar una nueva aventura. Solo debes darle click al que más te guste. Y recuerda, si el video te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete y comparte con tus amigos. No olvides darle doble click a la campanita, y así poder seguir disfrutando junto a nosotros, y nos vemos en el próximo video reportaje.